Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a hacer este vídeo antes de que comience la sesión en Europa de este viernes. Y como vemos en pantalla, la pregunta del millón sin duda es ¿continuará el rebote? Así que vamos a ver los principales índices para ver qué están haciendo. Aquí tenemos a IBEX 35, velas diarias desde el año 2008, que tenemos marcado esta directriz bajista, que haya sido totalmente incapaz de superarla, como comentamos, desde el 2008 hasta llegar a este año 2023, que finalmente conseguía superarla y ya hemos ya bastantes meses por encima de esta directriz bajista. Ahora también podemos ver aquí en pantalla, nosotros precisamente ayer jueves marcábamos una posibilidad de que estuviéramos viendo un canal alcista, ya que en las caídas de corto plazo hemos venido a testear esta zona de aquí, fuerte rebote al alza. Siempre comentamos que nosotros la zona que veríamos muy negativa, que acaba siendo perforando a la baja, el IBEX 35 sería esta zona de los 8.500 puntos. Recientemente en el corto plazo perforaba a la baja esta zona de los 9.200, que también comentábamos que es una zona importante, pero en este caso de corto plazo, y vemos como el jueves conseguía recuperar esta zona de soporte. Así que lo que haga hoy viernes será interesante e importante, ya que si fuese capaz de permanecer por encima de la zona de los 9.200 puntos al cierre, podría ser una buena señal para el IBEX 35. De hecho estaría también muy cerca de la media móvil 200, que también sería interesante que acabase superando. Vamos a verlo un momentito en velas semanales, para ver de momento la vela que nos está dejando bastante importante, esta vela semanal, y como vemos aquí prácticamente el IBEX 35 rebotando desde esta zona, que sería zona, como comentamos, de soporte de esta directriz bajista, que en este caso en vela semanal del trono marcada en rojo. Bueno, vamos a ver ahora, ya sabéis que nos gusta también ver bastante el IBEX 35 en este caso con dividendos, la vamos a ver en velas diarias, y aquí como siempre comentábamos, teníamos zona de máximos históricos, tanto en 2017 como en 2020, ante las grandes caídas por la pandemia, era justamente esta zona de los 21.450 puntos, y si venimos a ver lo que ha estado haciendo el IBEX 35, vemos como claramente trae que a esta zona de aquí, también fuerte rebotea la alza, y como vemos, pues en este caso también superando la media móvil 200. Así que también interesante que el cierre de esta semana, sobre todo de hoy viernes, pues acabemos por encima en este caso de la media móvil 200. Vamos a ver ahora el DAX 40, índice alemán, y en este caso también rebotando desde esta zona, como estamos viendo aquí, de la parte baja de este canal bajista. Este índice se encuentra algo más débil que otros índices europeos, porque también aquí podemos ver claramente como perdía esta zona de soporte de corto plazo, y de momento aún se encuentra muy alejada de ella. Sí que es cierto en este caso que perforaba la baja esta zona de soporte de los 18.000, perdón, de los 14.827, que era una zona muy importante, porque como podemos ver en el gráfico, era justamente donde en 2022 perdía esta zona de soporte, nos dejaba un clarísimo doble techo, con el objetivo bajista que acabó cumpliendo. Así que era una zona importante, en este caso en el DAX 40, y como vemos, pues bueno, ha perforado la baja, pero lo ha recuperado de forma inmediata. Ahora tendríamos la zona, en este caso, de la parte alta del canal bajista, la zona de los 15.400 puntos. Veremos si acaba acercándose allí, que además, como vemos aquí, sería esta zona, antigua zona de soporte, que ahora pasa a ser resistencia. Pasamos a ver el CAC 40, índice francés. Y aquí en este caso teníamos un par de objetivos bajistas marcados. En este caso, por este rango lateral y también por este canal bajista, pero veremos si los acaba anulando. Aquí también comentábamos la semana pasada, que era una zona interesante donde se encontraba el CAC 40, porque como podemos ver aquí en el gráfico, tiene esta zona tan importante, tanto de soporte como de resistencia, de los 6.800 puntos. Aquí le hizo las veces de resistencia, consiguió superarla, luego le hizo las veces de soporte, y nuevamente, aquí ha conseguido hacer nuevamente zona de soporte de aquí, rebote al alza. Siguiente zona de resistencia, como vemos aquí, sería esta zona, que hemos comentado, de la media móvil 200. Bueno, vamos a ver ahora los índices. Bueno, vamos a continuar, mejor dicho, vamos a ver el Eurostop 50, también es interesante. Y en este caso, pues el rebote le ha llevado, como estamos viendo aquí, hasta la parte alta del canal bajista. Y además, si prolongamos esta zona de antigua zona de soporte, podemos ver como también está muy cerquita de esta zona que la pasa a ser resistencia. Bueno, como hemos dicho, ha conseguido superar la sesión del jueves al alza, la parte alta de este canal bajista, y veremos si confirma la ruptura en la sesión de hoy, viernes. Lógicamente, también sería interesante que consiguiese recuperar y subir por encima de esta zona de soporte. Bueno, vamos a ver ahora los índices de Estados Unidos, vamos a verlos también rápidamente. Simplemente, queremos hacer este vídeo antes de que comiencen los mercados, para ver qué estaba sucediendo. Y vamos a comenzar con el Russell 2000. Es un índice donde hay acciones de pequeña capitalización. Y aquí ya comentamos, precisamente esta semana, que se encontraba una zona muy importante de soporte, la zona de los 1.645 puntos. Pues bien, desde aquí, como vemos, también fuerte rebote al alza. Ha conseguido superar esta zona de antiguo soporte que ahora pasaba a ser resistencia. Así que también veremos si hoy viernes consigue permanecer por encima de esta zona, como hemos comentado, de resistencia. Como estamos viendo, también rebote desde la parte baja de este rango lateral. Ahora veremos el SP500. Y en este caso, pues como podemos ver, pues, el rebote también desde la zona donde nosotros comentábamos que estaba en la base de este canal bajista, pues le ha llevado, como vemos aquí, hasta la parte alta de este canal bajista. Así que también, interesante lo que acaba hoy el SP500. Además, se está basando aquí también en la media móvil 200. Y si prolongamos esta directriz alcista, vemos que también durante la sesión del jueves la volvía a recuperar. Como vemos aquí, la directriz alcista viene desde octubre del 2022. Veremos ahora, por último, el NASDAQ 100. En este caso, índice, ya sabéis, sobre todo de tecnología, también de algunas formas, y como estamos viendo aquí, pues, la verdad que fuertes subidas que ha tenido durante este año 2023. Y aquí le marcamos este canal bajista. De momento, sigue respetándolo. Y precisamente de esta zona nosotros comentábamos que podíamos ver cierto rebote, pues, fuerte rebote al alza, superando nuevamente la media móvil 200, que en ningún momento ha dejado de ser alcista. Y veremos si consigue llegar hasta esta zona ahora de resistencia, sería parte alta de este canal bajista. Si fuese capaz el NASDAQ 100 de superar esta zona que estábamos comentando de resistencia, podríamos marcarle objetivo alcista por este canal bajista. Y además, se podría incluso marcar, eso ya sería un objetivo mucho más ambicioso, si nos creiésemos que todo esto que está haciendo ahora mismo el NASDAQ 100 simplemente sería una figura de bandera. Podríamos tener un objetivo alcista que ahí varía por encima de sus zonas de máximos históricos. Así que muy atentos a lo que suceda hoy en bolsa. Tenemos varias acciones, sobre todo de Divers 35 que estamos siguiendo, también alguna de Estados Unidos, y en caso de que entremos en alguna de ellas, lo comentaremos en el vídeo de la tarde. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, queríamos hacer simplemente un vídeo sobre los índices para ver dónde se encontraban. Os vamos a dejar el disclaimer, esperemos que os haya servido de ayuda. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.